Tengo cinco reglas que son fundamentales en mi vida. La segunda de ellas es solucionar un problema a la vez. Todos nosotros tenemos problemas y todos nosotros siempre vamos a tener problemas. Yo no conozco a una sola persona que esté libre de problemas y de hecho, si te pones a pensar, nadie en este mundo puede escaparse de los problemas. Algunos tendremos problemas más grandes o más pequeños, más simples o más complejos. Pero lo importante a la hora de resolverlos es afrontar de uno en uno. El problema, justamente, cuando queremos resolver diversos problemas a la vez, es que no le prestamos la suficiente atención y por lo tanto no tenemos la necesaria claridad para darle solución a uno de esos problemas. Porque nuestra mente está rebotando entre varios de ellos. Y créeme, por experiencia te puedo decir que tratar de resolver múltiples problemas a la vez, ya sean simples o complejos, es algo que no te recomiendo porque al final de cuentas terminas por darle vueltas a todos, pero sin dar un cierre adecuado a cada uno. Por supuesto, el hecho de que, como personas, siempre tengamos problemas, eso facilita que en cierto momento nos estresemos y queramos ser más eficientes al tratar de hacerle frente a varios problemas a la vez. Desafortunadamente, yo he encontrado que esta forma de afrontar problemas no es para nada eficiente. Y de hecho, si tú te quieres volver un solucionador o una solucionadora de problemas, lo que más te recomiendo es que tomes uno a la vez y ese problema lo trates de resolver. Obviamente aquí tienes que tener claridad sobre el tipo de problemas que estás resolviendo. Un problema sencillo, pues deberías de afrontarlo de una y resolverlo. Un problema complejo quizá necesite varios puntos de contacto por tu parte. Te hago la pregunta, ¿cuál es tu mayor regla personal que no estás dispuesto o dispuesta a romper por nada del mundo? Te hago la pregunta, ¿cuál es tu mayor regla personal? Gracias.